90 años celebró una de las asociaciones más antiguas de nuestro país, la Asociación de Sordos de Chile, agrupación que desde 1926 reúna a personas con discapacidad auditiva, fortaleciendo año a año los derechos de las personas sordas. Este día es muy importante no solamente por cumplir 90 años, sino que por tener una institución tan fortalecida, que en el paso del tiempo somos más fuertes, más integrados en la sociedad, porque tenemos un compromiso grande entre los derechos de las personas sordas sobre la inclusión social. Entonces cada día que pasa esta institución se ha fortalecido 90 años para nosotros ser jóvenes. En la celebración de este nuevo aniversario estuvieron presentes diversas autoridades del país, además de líderes internacionales en materia de discapacidad auditiva. Y no había visto otro país que cumpla 90 años. El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien también participó de este aniversario, aprovechó la instancia para dar a conocer un sistema de certificación para la lengua de señas, que permitirá aumentar y mejorar la calidad de los intérpretes de nuestro país. Nos interesa que la lengua de señas se difunda más, que haya más intérpretes, pero nos interesa que también haya más intérpretes de calidad. Y en eso tenemos una alianza estratégica con la SOCH, que ciertamente creemos que va a dar fruto en términos de más personas con más conocimientos. El secretario de Estado también abordó la ayuda técnica que han recibido las personas con discapacidad auditiva, con la finalidad de integrarlos al mundo del trabajo. Se han entregado más de 3.560 ayudas técnicas, sea a través de computadores, software, audífonos, transmisores, receptores, lo que ciertamente mejora la calidad de vida de las personas sordas y les permite una mejor inclusión laboral y una mejor participación en educación. Los 90 años de la SOCH fueron celebrados en grande, incluso eligieron una reina. Macarena García se tomó con mucha emoción este premio. Para mí esto es una experiencia única, es primera vez que recibo una corona de esta naturaleza. Estoy muy contenta, más aún de mis hermanos que son personas sordas y esto me tiene muy, pero muy emocionada. El Ministerio de Desarrollo Social está incentivando un proyecto de ley que creará el sistema de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Un nuevo impulso para que más temprano que tarde, la inclusión social sea una realidad en nuestro país.